Oye, ¿nos ves? Estamos por aquí, ¿eh? Fíjate, entre pasteles, palmeras de chocolate... ¡Hola, hola, hola, compañera! Aquí estamos, aquí estamos. ¡Ahí, ahí! Dos bombones que hemos aparecido aquí, en esta pastelería, la más antigua de España. Muy buenas tardes, Meryl. Buenas tardes. Oye, y además de ser la más antigua de España, porque abrió sus puertas en el año 1770, y digo bien, siglo XVIII, tenemos que decir que ha sido la misma saga familiar la que se ha hecho cargo desde entonces de la pastelería. Exactamente, puede ser que sea antes cuando estaba la pastelería, lo que ocurre es que podemos demostrar con documentos que fue en 1770 cuando Ramón Micheto y Melchor Asubías constan como titulares de la pastelería que dio los tiempos. Oye, yo aquí me pierdo, Miguel, porque estamos hablando de tu tatatatatarabuelo, lo tengo que decir por lo menos cinco veces, ¿no? Sí, por lo menos. Somos la octava generación, novena, o sea que sí, que lo tienes que decir muchas veces. Venga, pues vamos a dar una vuelta, ¿eh? Una vuelta bien grande por esta tienda, que como decimos es la más antigua de nuestro país, se encuentra en la localidad zaragozana de Calatayud, y aquí además se sigue haciendo todo de la forma tradicional en el obrador, como siempre, como toda la vida. Pues sí, porque hemos pasado prácticamente las fórmulas de padres a hijos, y siempre hemos intentado tener la pastelería clásica de toda la vida que ha habido en Calatayud. Vamos, no solo nosotros, sino también los otros colegas. Oye, y todos estos que tenemos aquí colgados en la pared, ¿eh? Sacando pecho, porque tenemos a Jesulín de Gubrique, por aquí tenemos, bueno, bueno, a Luis Larrodera, tenemos aquí algunas personalidades que vienen aquí a comprar habitualmente. Bueno, Jesulín de Gubrique exactamente no, pero sí que se ha conocido, se le habrá mandado alguna cosa, pero bueno, sí, todo lo que hay, Luis Águile, que me va a descanse, sí, todo lo que podéis ver, sí, que son clientes, son clientes y han estado siempre aquí en la tienda. Fíjate, Blanca, que hasta la duquesa de Alba, hasta la duquesa de Alba compraba en esta tienda, le mandaban los dulces, ¿verdad? Sí. Y vamos a pasar por aquí, porque si vienen a Calatayud tienen que preguntar por la Dolores, eso ya lo sabemos todos, pero también tienen que probar algunos de estos dulces, porque esto sí que es antiquísimo, una receta muy antigua y que sigue muy vigente. Bueno, es un merengue clásico italiano, el merengue blando. Es que prácticamente no se suele hacer en pastelerías, lo hacemos muy reciente, es uno de los productos más típicos que hay en Calatayud y prácticamente se elaboran todos los días. Este concretamente es un mil hojas de mantequilla con merengue, o sea, el hojadre con mantequilla y luego está todo montado sobre merengue. Y luego tenemos por aquí estos otros que dirás, ¿qué es? Pues más merengue, en este caso quemado. Es un merengue tostado a pala y hojadre, lo que pasa es que este tiene el sabor del tostado. ¡Ay, qué envidia, les estamos dando a todos! ¡Uf, no sabes bien! Aquí nos tienen. Y luego les tenemos que contar la historia de estas suelas, que para muchos de los mortales son, bueno, pues las lenguas de toda la vida, ¿verdad? Blanca, los abuelos y las abuelas cocinaban ya con estas lenguetas, pero en este caso, a lo grande, suelas. Exacto. Tiene su historia detrás. Tiene su historia. La historia aparte de uno de los encargos de Palacio, de Alfonso XIII. Que lo tenemos ahí, ¿eh? Exacto, aquí está el título real. Ahí está el título real, Alfonso XIII, cliente de esta pastelería. Exacto. ¿Qué le va a decir? Sí, y entonces uno de los encargos que hicieron fue bizcochos, se mandaron unos bizcochos normales, más bien pequeños, y entonces parece que fue la mofa ahí en cocina y la risa, y dijeron, bueno, para maños nosotros, y los próximos serán como suelar de la palgata. Y ahí nacieron, que mi abuelo fue el primero que los comercializó. Pero bueno, ya se hacían en todas las pastelerías de aquí, de Carolina. De aquellos tiempos. Oye, pues yo creo que con un par de estas tenemos para parte del equipo. ¿Te parece, Blanca? Eso te iba a decir, que tienes un encargo muy importante, y es ocuparte del almuerzo del equipo mañana. ¿De acuerdo? Venga. Vale, te voy a tratar no como al rey Alfonso XIII, pero como a la reina Blanca Liso de las tardes de Aragón en Abierto. Te llevaré esas lenguetas. Toma ya, yo quiero lenguas y merengue y de todo. Muchísimas gracias.